Hola gente preciosa, muy buenas tardes, ¿cómo andan? Hoy, domingo, como siempre les digo, intento hacer mínimo dos videos a la semana para todos ustedes de temas que voy viendo, que les tienen como mucha curiosidad, que me preguntan mucho mis mensajes directos y sobre todo, que tienen cierta incertidumbre sobre todo las mujeres. El día de hoy vamos a hablar un tema súper importante que a todas las mujeres nos interesa para todo tipo de cuerpos, hablamos de cómo prevenir y cómo atacar la flacidez. Yo sé que este es un problema que la mayoría de las mujeres tenemos y aquí les voy a dar como unos tips, algunas notitas que ustedes pueden ir anotando para poder de poco a poco erradicar la flacidez. Porque sobre todo esto se da a mujeres que quieren perder grasa o que pierden peso bruscamente. No sé si sabían que la piel es el órgano más grande que tenemos y la piel es súper elástica y se adapta justamente al tipo de complexión que tenemos. Y pues bueno, esto, nuestras mamis hermosas se van a dar cuenta de ello porque cuando tenemos un baby en nuestro embarazo, la piel crece, 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 crece y se adopta a cómo está nuestra pancita. Y en esa adaptación puede llegar a tener estrías, obviamente por el rompimiento de la piel porque algunas pieles son más elásticas que otras, algunas pieles son más restantes que otras. Hay muchos factores por los cuales sucede esto y a su vez también cuando bajamos de peso muy drásticamente es cuando la piel se va intentando pegar poco a poco al músculo pero a veces en esa transición es que llega a haber esta parte de la flacidez que también depende mucho de muchos factores. Por ejemplo, el tono de la piel, no el tono de piel, no el color, sino el tono. Y una de esas intervenciones es, por ejemplo, la genética, la edad, qué tan brusco tú bajaste de peso, ya sea aumento o baja de peso, pueden ser las dos variantes, nuestra alimentación, nuestra dieta, nuestros hábitos. Y pues bueno, quiero dar algunas notitas que quiero que a lo mejor ustedes puedan notar para ir haciendo como un listado de qué les puede ayudar para prevenir o para contrarrestar un poco o para mejorar la flacidez. Mi primera recomendación, que siempre hago mucha referencia en esta parte de Baby Steps, yo siempre les digo, gente preciosa, Baby Steps. Es importante que si tú quieres tener una baja de, una pérdida de peso, una pérdida de grasa, vayas de poco a poco, que no sea un cambio tan radical, sino que vayas de menos a más. En la que, por ejemplo, en este plan de alimenticio sea un plan de alimenticio balanceado, en el cual tú pierdas de poco en poco grasa, más masa muscular, porque muchas veces en estas grandes planes alimenticios donde pierdes muy rápido peso, a veces no hay un balance muy bien hecho y se va en conjunto tanto la grasa como la masa muscular. Y eso no queremos. Es mejor tener un poquito, aunque sea algo de grasa, pero a la vez tener masa muscular. Porque recuerden que siempre les hago un copie que a mayor masa muscular, mayor quema de calorías. Y aparte, porque la masa muscular actúa como un tejido de soporte. Y cuando tú eres una dieta hipocalórica, que bajas mucho de grasa, pero es mayor la baja de peso, entonces ahí tienes que tener mucho cuidado con las referencias, con este tipo de dietas, porque literal se llevan todo. Y en eso de que se llevan todo, pues obviamente es cuando empiezan a sustentar este aspecto de la flacidez. Porque lo ideal en un plan alimenticio de pérdida es tener un mayor aumento de pérdida de grasa. Obviamente en cualquier plan alimenticio para una pérdida de grasa se va a ir un poquito mínimo en alguna parte muscular, se va a ir también en pérdida de agua, pero queremos que el porcentaje mayor de pérdida sea la de grasa. Y no que sea grasa junto con el mismo balance que de músculo y que de aguas. No, que no. Que sea, que predomine la pérdida de grasa. Porque en una pérdida de peso, muchas veces nos vamos con la pinta de que, ah, ya perdí 5 o 6 kilos, pero no te das cuenta que esa pérdida de 5 o 6 kilos va de la mano con pérdida de músculo. Y eso no lo queremos porque muchas veces puede ser contraproducente y hasta dañino. Entonces cuando sucede esto de pérdida de músculo, con todas las comprens que las acabo de ver, y es cuando aquí viene la flacidez, ¡Pum! A su máximo esplendor. Y tú dices, pero yo no entiendo. Si estoy haciendo ejercicio y estoy haciendo esto de aquí, aquí y aquí, y pero tuve una baja de peso demasiado, demasiado rápida, tu cuerpo tienes que darle chance a que tenga una adaptación, a que tenga, como siempre les digo, baby steps. Recuerden que en lo rapidito, a la larga te puede dar rebotes, puede lastimar tus órganos, puede lastimar tu cuerpo, te hace un desequilibrio total hormonal. Entonces, como siempre les digo, de poquito en poquito, gente preciosa se llena el saquito. Tener, sobre todo, buscar y tener estrategias para una pérdida de grasa sana, para que no te llegue a pasar esto de la flacidez también. Entonces, en conclusión, gente preciosa, una pérdida de grasa responsable y paulatina es tu mejor opción para no generar flacidez. Algo también súper importante que les quiero decir para que tampoco no se me traumen, que la flacidez es como la celulitis. Todas, todas y todos tenemos flacidez en algún nivel, en algún grado, pero todos no nos salvamos de esta. Personas con sobrepeso, personas flacas, personas fitness, personas no fitness, personas más o menos fitness, que son ejercicios, que son ejercicios, que son ejercicios, todo tipo de persona tiene la tendencia a tener flacidez. Y todas tienen, aunque sea un grado y sea pequeño o mucho de flacidez. Entonces, tampoco no se me friquen, como les digo, como mi vida de la celulitis que hice, de que la celulitis es algo normal, igual la flacidez. Hay, obviamente, niveles de flacidez, pero todos y todas tenemos flacidez. Entonces, no se me friquen. Bueno, otro punto importante, gente preciosa, cuida tu alimentación para mejorar la elasticidad de tu piel. Lo que comes tiene un gran impacto en la calidad de la piel, como muchas otras cosas. Por eso, cuando decimos ese dicho de tú eres lo que comes, eso es muy cierto. Si tú a tu organismo le das alimento de calidad, alimento que sea de verdad con muchos nutrientes, muchas vitaminas, a la larga esto va a tener un impacto muy fuerte en tu organismo. Y si comes comida que no es muy apta, pues obviamente va a tener repercusiones, ¿no? Todo lo que comemos tiene una respuesta hormonal y directa en nuestro organismo. Entonces, una buena alimentación ayuda a que nuestro cuerpo tenga una buena elasticidad y colágeno. Entonces, una buena dieta ayuda a nuestro organismo a tener buenos niveles de elastina y colágeno. Y a tenerlas más fuertes. La elastina y colágeno son fibras de proteína que ayudan a mantener la estructura de la piel. Uno de tus grandes, inmensos, enormes enemigos, como en todo, cuando tú quieres tener una vida saludable, el sugar mommy. El azúcar, gente preciosa. El azúcar tan rica que es, ¿verdad? Tan deliciosa. Yo soy súper dulcera. No saben de qué forma y no saben de qué forma yo he intentado y lo he logrado sacar el azúcar de mi organismo y de mi persona. Y una vez después de 20 días que tú sacas de tu sistema el azúcar, en automático tu cuerpo se acostumbra. Eso se los recomiendo mucho. Hacer como un tipo detox de azúcar. Obviamente azúcares refinadas. Tampoco no se me desvíen y no se olviden de que existen muchos tipos de azúcares. Pero yo hablo de las azúcares refinadas. Porque en el aspecto de la flacidez, el azúcar es pésima para la flacidez. Porque el azúcar interfiere en la síntesis del colágeno. El azúcar envejece en la piel y aparte, como es obvio, además de que incrementa la grasa corporal. Y no queremos eso en nuestro organismo. Entonces, azúcar. ¡Vámonos de aquí! Tenemos que tener el azúcar procesada y añadida a raya. Y no a raya. ¡Adiós de la raya! Más allá de la raya. O sea, ¡adiós! Tener en nuestro pan alimenticio alimentos que tengan un alto contenido en vitamina C. Porque la vitamina C nos ayuda a incrementar la síntesis del colágeno. Es precursora del colágeno. Te ayuda a producir muchísimo más. Entonces, alimentos que tengan vitamina C, esta opción. O, por ejemplo, estos suplementos que tienen vitamina C son muy buena opción porque te va a ayudar a estar cubierta en su totalidad de vitamina C. Obviamente también puedes añadir frutas que contengan la vitamina C, Ea. Ojo aquí, como siempre les digo. No te vayas a echar un jugo de naranja todos los días de este pelo de naranja porque recuerden en otro video que el jugo de naranja no es muy bueno porque tiene mucho azúcar. Es mejor comerse las frutas. Comerse tal como van las frutas que tengan vitamina C, mandarina, naranja y algunas verduras también son muy buenas en vitamina C. Comerse las, eso es una muy buena opción para tener en su totalidad vitamina C. Ok, otro punto, otro punto, perdón, súper importante, es trata de eliminar todos los productos que tengan, que sean muy procesados o procesados o productos o harinas procesadas. Estos productos que tienen más de cinco ingredientes, que luego no sabes ni qué contienen, pero ahí están los cinco ingredientes. Algo que contenga mucha azúcar, pero poca fibra. Recuerden, como siempre les digo, la fibra, nuestro policía de las azúcares. Entonces, alimentos que tengan su mayoría fibra. Entonces trata de que lo que comas un 80% a 90% sea natural. Muchos vegetales verdes son tus aliados, pero buenos aliados cuando tú quieres mejorar todo lo que es aspecto de la piel y composición corporal en general. Recuerden que todas nuestras vitaminas y minerales las encontramos en las verduras en su mayoría. Ok, otro súper tip, la proteína. La proteína es nuestra mano derecha si queremos mejorar nuestra apariencia de la piel. Y ahorita les voy a leer algunos otros tips como más concisos para que puedan entender mejor y sea como más en pequeño de estos tips que te van a ayudar. Ocho sencillos tips para eliminar la flacidez. Y sobre todo, proteína de calidad. Que realmente sea proteína en su mayoría magra. Proteína buena. Obviamente no un exceso de proteína, pero sí que tengas un buen porcentaje en tu prenda alimenticio de proteína te va a ayudar muchísimo y te da la saciedad. Así como mi tip. Otro tip, al agua. Obviamente ustedes saben que por ahí tengo un post en mi perfil donde les comento cómo sacar su índice de ingesta de agua diaria. Esto varía mucho de tu altura, de tu clima donde vivas, de tu día a día, de cuánto ejercicio hagas, de literal de tu edad. O sea, todo tiene que ver. No nada más es que tómate tres litros, tómate cuatro, dos, uno. No. Tienes que sacar un índice de referencia para que tú puedas saber cuánta agua tienes de tomar. Por ahí está la imagen en mi perfil. Búsquenla por si quieren saber sacar su referencia. Espera de no tener sed cuando tomes agua. O sea, que no llegues al punto de que literal tienes tanta sed y que no se quiere quedar este pelo. Literal que no tengas tanta, tanta sed y que de repente tomes tres, cuatro o cinco vasos de agua porque así como entra gente preciosa, sale el agua. No es como que se queda ahí flotando en tu organismo. ¡Uy! No. Así como tú agarras tres vasos de agua y tú los echas así cuatro, así es como baja. Entonces, no te quieras tomar todo el agua del día en un solo momento. Entonces, por eso es importante que parlatinamente vayas tomando agua en el transcurso del día para tener una piel más hidratada, tener un cuerpo más elástico también y sobre todo también pues para que te sientas mejor y tengas mayor saciedad y luego no confundamos un poco el hambre con la falta de agua. Y también te ayuda a tus esfuerzos de pérdida de grasa y mantener tu metabolismo de forma saludable. Entonces, recuerden que el agua como en todo, todo con herida, nada con exceso porque hasta el agua que es súper saludable y súper buena en exceso tampoco no es buena. Entonces, por ahí dejé un videíto sobre por qué lo saludable no es sinónimo de pérdida de grasa y por qué lo saludable en exceso tampoco no es bueno. Entonces, ahí chequen ese videíto. Y bueno, el agua súper mega importante, pero que sea tu porción de agua adecuada. Ok, ya sé que yo siempre hago mucha referencia en esto que les voy a decir y que hago mucha insistencia y mucho hincapié, pero en todo lo bueno que hay en esta vida para poder tener cosas mejores en composición corporal, en salud, en todo esto, entrenen con pesas, gente preciosa. Como les digo, el músculo es como un tejido de soporte. Entonces, las pesas te ayudan a mejorar la apariencia y a moldear ese músculo. Y tu cuerpo en general también se ve, por ende, más armonioso. Fortaleces el músculo, entonces, por ende, pues todo es como un espejo, entonces, por ende, la piel se ve más durita, se ve con mejor composición. Cuando generalmente, eso es lo que todos buscamos cuando queremos mejorar composición corporal, ¿verdad? Que se vea durito, que se vea bonito, que se vea con buen tono. Entonces, buscar entrenamientos de pesa, súper top. Acerca de lo vascular, es muy importante que sea medido. Y si haces mucho cardiovascular, meterle resistencia lo más posible para poder hacer, no tener pérdida de músculo, porque cuando tú haces demasiado cardiovascular, la flacidez se atenúa. Porque muchas veces cuando hacemos tan exceso de cardio, perdemos músculo. Entonces, ahí cuando las mujeres que solamente hacen puro cardio, 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 sin tener resistencia. Entonces, cuando haces mucho, mucho cardiovascular, sin resistencia, sin meterle fuerza, sin meter ejercicios o intervalos de fuerza, pues a veces el cuerpo sí pierde grasa, pero a la vez pierde, 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 pero no tiene ese estímulo para que el músculo crezca o para que el músculo no se pierda. Entonces, es importante que no te enfoques solamente en el cardio, sino que te enfoques en cardio, en entrenamientos de pesas, entrenamientos funcionales. Como siempre les digo, lo mejor que pueden hacer es incorporar estos dos tipos de entrenamientos, tanto cardio como pesas, y que lo hagan, ahorita, por ejemplo, que estamos encerrados en casa, que no tenemos mucho la opción de ir al gimnasio y hacer entrenamiento de pesas, y luego el cardio, ir a la máquina. Entonces, que hagan entrenamientos que se llaman cardio HIIT, que son entrenamientos funcionales, que metes cardio y a la vez metes ejercicios de fuerza, y si le puedes meter peso, pues muchísimo mejor. Bueno, entonces, esos son unos, un súper top para ejercicios, para contrastar la flacidez. Perdón, es que ya me he hartado en estos pelos, que se me vienen cabellos, perdón, cabellitos, que se me vienen a la cabeza y no veo, tengo que estérmela acomodando, y bueno, es un relajo este cabello. Pero bueno, como les iba diciendo, cardiovascular acompañado de pesas. Es tu mejor helado, como siempre se los digo en todos mis videos, es su mejor aliado. Entonces, el cardio es muy bueno para la pérdida de grasa, como les comento, pero sí hacer un margen, hacer una balanza y no abusar de él. Y muchos me dirán, pero Angie, tú haces muchísimo cardio. Sí, yo hago mucho cardio, porque yo soy atleta, como siempre les digo, soy buena clásica, entonces tengo que hacer problemas con cargos con resistencia. No son así como que estoy ahí como la hora contemplando. No, son cardios con resistencia y con fuerza. Entonces, son cargos diferentes. Entonces, hacer cargos con resistencia y con fuerza es diferente. Son diferentes entrenamientos. Y ya después les contaré un poco cómo hago mis entrenamientos. Porque es muy diferente hacer entrenamiento, por ejemplo, normal. Entrenamiento para crear una composición bonita, una composición mejor. Ya tener entrenamientos, obviamente, como atleta, como balerna clásica, ya son diferentes, donde la resistencia es parte fundamental para poder aguantar las horas y horas y horas de baile y horas y horas de fuerza. Entonces, ya eso es punto y aparte. Pero yo ya lo de común denominador, que es personas que quieren nada más una mejor vención de sí misma y tener un cuerpo con mejor composición y mejorar su calidad de piel y de músculo. Y eso es a lo que voy. Que hagan su hora de cardio hit con fuerza o hacer 45 minutos de pesas y media hora de cardio o 45 minutos de cardio como máximo. Porque acuérdense, como siempre les digo, también todo de lo bueno tampoco no es tan bueno. Hay que tener un balance. Les voy a dar un súper ejemplo para que me puedan llegar a entender este aspecto de las pesas. Hagan de cuenta que ustedes tienen un globito que inflan y es inflan. ¿Y cómo queda ese globito? Pues todo así como aguadito, peo, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen pesas, es como si ustedes ese globito lo inflaran. Entonces, esa composición que tiene el globo de que se infla, es a lo que me refiero cuando ustedes hacen pesas, con la flacidez. Se infla. Y, ok, hablemos un poquito para las mamis hermosas del tema del embarazo. Ustedes pueden ver que yo acabo de tener un bebé. Bueno, ella tiene el bebé dos años. Pero la recuperación de un embarazo es muy difícil. Se los digo yo que entrando diario como alimentos de calidad, es difícil pero no imposible. Es lo que quiero que ustedes tengan muy en cuenta. Claro que se puede. Con esfuerzo, dedicación y constancia, como siempre les digo, es la base de todo éxito en la vida. Tanto como personal, como profesional, como ustedes quieran verlo, es la base de todo en esta vida. Entonces, yo cuando me embaracé, yo cuidaba mucho mi alimentación. Se cayó mi celular, perdón. Les decía, yo cuidaba mucho mi alimentación. Y no era como que cuidaba las calorías, sino que realmente cuidaba qué comía, la calidad de mis alimentos. Porque muchas veces decimos, ay, comí tantas calorías, pero esas calorías realmente, cuáles fueron calorías de calidad y de buenos alimentos, y cuáles y cuántas no fueron así. Como siempre hago la referencia de tres Oreos, por ejemplo, cuántas calorías tienen, qué mejor de volver a comer de tres Oreos, que te aportan muchas calorías, mejor te comes un plato de, o mejor te comes, por ejemplo, un pan con crema de cacahuate. Sí me explico que es realmente calidad de alimentos. Entonces, cuando yo estaba embarazada, sí me daba mis gustos, no se los voy a negar, que si se me antojaba un pastel, me lo comía, si se me antojaba papitas, me las comía, que al final acababa devolviéndolo, pero me lo comía. O sea, te llevaba, como siempre les digo, mi alimentación intuitiva. Pero sí tenía obviamente alimentos de calidad, que esto viene con una mejoría de la piel. También tiene que ver también mucho la genética, punto súper importante, porque si ustedes pueden ver mi abdomen, mi abdomen está como si nunca había tenido un bebé. Y pues, pero es que Angie, ¿cómo le haces? ¿Qué te pones? ¿Qué te quitas? Ahí está la respuesta. Obviamente que viene de un entrenamiento, una memoria muscular, desde antes de que yo me embarazara, pero obviamente también gané flacidez y gané bastante flacidez, no se los voy a negar, porque también cuando yo estaba embarazada, no podía hacer ejercicio porque tuve por ahí este, como se me ha problemas de que vomitaba demasiado, como ya les he contado, y pues tuve que dejar un poquito el ejercicio. Pero mi herramienta primordial y principal era mi alimentación. Comía pescado, aunque el pescado luego no lo dan como mucha opción, pero pescados buenos, bien cocidos, comía mucha proteína, comía ensaladas, comía vegetales, o sea, comía alimentos de calidad y cosas ricas y buenas. Y me daban mis gustos, pero trataba de que fuera todo, como digo, un balance, un equilibrio. Y también eso también me ayudó a que mi piel estuviera con mayor elastina, con colágeno, vitaminada, tomaba agua, y cuando ya pude hacer ejercicio, pues caminaba lo más que podía. Y también obviamente me cuidaba mucho con cremas y cremas y cremas y cremas y cremas, que me ponían cremas desde los hombros hasta los talones. Entonces es un todo, es mucho cuidado. Y obviamente después de tener a mi bebé, pues fue cesárea. Entonces también la recuperación fue muy tardía. Pero después de que pude, dijo el doctor, tienes luz verde para poder hacer más ejercicio, que eso fue como a los cinco meses, que ya dejé de vomitar tanto, yo me iba al gimnasio y hacía mis caminatas, lo más que podía, y así bici ahí con mi pancita y todo. A lo que voy, es un todo gente preciosa. También tiene que ver la genética, pero yo me cuidaba mucho mi estómago. Literal, diario me ponía cremas, comía, hace a lo que voy. ¿Cómo combatimos la flacidez con alimentos de calidad? Darle a tu cuerpo realmente cosas nutritivas, para darles las herramientas para que las células se puedan reproducir y tengan la mejor herramienta para que ellas expandan de la mejor forma, de la mejor calidad. Y obviamente ya después de la recuperación, pues mucho ejercicio. Les he de confesar que no hago muchos abdominales, no sé cómo caen las horas, porque por otras situaciones, yo no soy muy fan de hacer tantas, tantas, tantas abdominales. Y obviamente menos con tanto peso, cada cuerpo es diferente, pero mi cuerpo, mi composición, mi forma de cuerpo, si yo hago muchas abdominales con mucho peso, me hago un poco ancha. Entonces, sobre todo en la parte de los oblicos, yo soy muy caderona, entonces si de repente yo soy caderona y le meto más a los oblicos, pues obviamente mis caderas se ensanchan más y esa simetría no se ve tan cool. Entonces, lo que yo hago es que hago muchas planchas, muchas planchas, muchas planchas. hago a la semana 3, a la semana abdomen, que es suficiente, porque cuando tú entrenas bien tus pesas, tus entrenamientos de brazos, de piernas, estás en automático trabajando todo tu tronco, igual en la lanza. Entonces, sí fortalezco el abdomen, pero tampoco con exageración. Y no sé qué, la gente, pero aún así, de que yo soy muy dedicada y en todo, tanto en la alimentación, como en el ejercicio, como en lo que como, en general, aún yo tengo las secuencias de mi embarazo, de que a la mejor no se me ve la piel tan, 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 tan pegada como con una quinceañera, que yo vio a las chavitas, sobre todo de TikTok, que digo, órale, wow, ¿no? Porque obviamente su piel está nuevecita, está jovencita, no se ha roto, no se ha expandido, no se ha hecho grande. Entonces, otro punto importante, gente hermosa, no sean tan duros como ustedes mismas, ¿no? Encontrar la mejor versión, pero como siempre les digo, de ustedes, por ejemplo, a mí, como yo soy muy caderona, entonces, mi bebé me hizo una buena panza, porque como ustedes saben, yo soy demasiado alta, igual mi marido, entonces fue un bebesote, pero digamos que a mí, se me rompió la piel de los lados, aunque yo soy caderona, pero en la parte de atrás, de la espalda baja, ven que tenemos esas hermosas agarraderas, pues ahí fue donde a mí más se me rompió y donde más acumule grasita, no tanto en el abdomen, sino en las agarraterras, entonces ese, por ejemplo, ese es mi coco, en flacidez, no tanto el abdomen. Entonces, recuerden que todos tenemos puntos, no somos perfectos, somos seres imperfectos, todos tenemos puntos ahí que decimos, ah, es que aquí, ah, es que allá, yo digo, ay, es que mis agarradritas, ¿no? No son tan grandes, porque he tratado de con mucho esfuerzo que se rayan, pero están ahí todavía que son secuelas de mi embarazo. Igual, por ejemplo, en la parte de aquí, de la parte baja del abdomen, tengo un abdomen lindo, limpio, bien definido, pero a mí me gusta tenerlo muchísimo más definido, pero al igual la piel se rompió, no tengo estrías, gracias a Dios, no tengo estrías en esa parte, en todo esto no tengo estrías, donde me salieron estrías fueron, como les digo, en las benditas agarraderas, ahí fue donde valió el asunto, pero en ese aspecto del abdomen a mí me gusta tenerlo como más, más pegado, pero obviamente tienen algo que les voy a decir muy importante, que quiero que tengan muy en cuenta, para que su cuerpo se recupere a un 85% de su embarazo, son dos años, gente preciosa, mujeres hermosas, dos años para que tu cuerpo pueda llegar a recuperarse a un 85% y dos años y medio a más para que sea en su totalidad, por así decirlo, y no es totalidad, porque tu cuerpo al final diste vida, diste vida y no es cualquier cosa, diste vida a un ser chiquito, a un mínimo tuyo, entonces obviamente no vas a poder tener el mismo cuerpo de antes, lo puedes tener mucho mejor, pero a tu versión de ahora, de que ya pasaste por un embarazo, porque te dan secuelas y esas secuelas son hermosas porque te hacen ser que fuiste y que diste vida, son secuelas de que diste tu cuerpo para dar vida y eso gente preciosa es algo maravilloso, algo hermoso, es un acto de amor precioso, entonces, no se me friquen tanto, hay que combatir la flacidez, hay que ver cómo mejorarla, pero si tú tienes este tipo de aspectos como yo, let it be, es normal, somos seres humanos, somos imperfectos. Entonces, gente preciosa, no hay método mágico, no hay vuelta mágica que diga, sin salabín, vete flacidín, pues no, no la hay, o sea, no hay forma de quitar así la flacidez, como en toda esta vida hay como una pérdida de grasa, requiere tiempo, dedicación, día tras día, tras día, tras día, estar, ser, no desistir, y estar ahí todos los días macheteándole duro para llegar a tus cometidos y aunque la combatas un 80, 85%, siempre va a haber un pequeño porcentaje que se va a quedar ahí y es totalmente normal, entonces siempre hay que tenernos paciencia, como siempre les digo, la paciencia es una virtud que hay que empezar a adoptar para poder tener más humildad, para aceptarnos tal y como somos, buscar la mejor versión de nosotros mismos, sí, pero con humildad y con nobleza, entonces en ese aspecto respiren y es un todo, no va a ser mágico, no va a ser de uno para otro, porque no, no, el cuerpo no corresponde, no corresponde a esa forma, como el cuerpo, el cuerpo tiene muchas formas inteligentes de reaccionar y no va a reaccionar a la mañana en un mes o dos meses o tres meses, no, es un proceso como en todo en la vida, entonces estos son como algunas herramientas que yo te estoy dando para evadir, combatir, ayudar a la parte de la flacidez, pero no hay método mágico, no hay ese asunto y créanme que luego muchas veces uno va por la parte de las cirugías, ustedes ya saben me qué opino de ellas, no es la opción, que hay algunos métodos que si funcionan, que te ayudan, que te, es como siempre les digo gente, que te ayudan más, no nada más es ese método, para combatir la flacidez es ejercicio, alimentación, alimentación de calidad, un plan de alimentación saludable, agua, también este tema como les comenté en los videos pasados que ponen toda su esperanza y toda su fe, esas aparatologías que son un complemento, no es un todo, su complemento es alimentación, entrenamiento, tomar agua, tener una vida activa, tener alimentos de calidad y aparte también la aparatología, aparte también este tipo de cremas porque mucha gente es que la crema mágica que te chupa la panza y que te quita la flacidez, no sé qué tanta cosa inventan, no gente preciosa, hay algunas cremas mejores que otras, sí, pero son una ayudadita pequeñita, más, no nada más es eso, es un todo como siempre les digo, para poder tener mejora de flacidez, de pérdida de grasa, etcétera, etcétera, es eso, es un todo, no hay faja modeladora, no hay faja modeladora máxima, reductiva, no gente preciosa, eso no te va, es fajas de que, yo no soy tan, mmm, pro de ellas, algunas veces se usan, este como para, porque te sientes más segura, porque te hace como que la forma bonita y te ves mejor, por así decirlo, y, te llega a moldear, cuando la tienes puesta, pero a la vez, también es contraproducente, porque cuando estás usando una faja, te está aislando los músculos, y no fortalecen como realmente deberían, entonces es una cosa por la otra, y quiero aquí hacer también un súper énfasis, la flacidez, no es lo mismo que la celulitis, ya anteriormente hice un video de la celulitis, puedes checarlo en mi perfil, de poco en poco estoy sumando más videos, buenos para ustedes, pero checa el video de la celulitis, para que no hagamos, no hagamos, como que creamos, que es lo mismo flacidez que celulitis, no es lo mismo, la flacidez incide en el nivel de, de celulitis que tú puedas tener, es uno de los factores que intervienen, porque la celulitis, perdón, es muchísimo más compleja de lo que uno cree, ya por ahí hice un video, después va a ser más videos de la celulitis, pero es, es un hoyo negro, es un hoyo negro la celulitis, gente preciosa, pero bueno, ya para terminar este video, por lo menos se me hacen larguísimo, si luego Instagram, no me deja subir los totales, tengo que andar ahí partiendo, en mil cachitos, y se hace bola, entonces estoy tratando de hacer los videos, más concisos que puedo, también para que ustedes no se me aburran, porque no sé si sabían, que su cerebro solamente, adquiere, y procesa información solamente durante 20 minutos, entonces tengo que hacerlos de menos de 20 minutos cada video, pero bueno, vamos a hacer un poco más con todo este asunto, con esta información que les quiero dar, aparte de todo lo hecho que yo les acabo de dar, tengo información científica, como siempre les digo, información realmente relevante, información científica, eso es siempre lo que les digo, buscar información científica, la mejor información, información fidedigna sobre todo, y pues bueno, vamos a empezar rapidísimo, apuesta por las proteínas, para garantizar una buena alimentación, es fundamental que tengan en cuenta, una alimentación, en la cual se busca, esa baja de peso, y tendrás que eliminar grasa, y no músculo, para lograr que esto, sea un todo, y hacer consumir alimentos ricos en proteína, pueden ser algunos de los siguientes mencionados, huevo, pollo, pavito, navidad, que quiero que salgan, o no, te falta un buen, salmón, almendras, bastará con consumirlas en la cantidad apropiada, funcionan tus necesidades, y el ritmo de tu vida, dependiendo que tipo de alimentación también tú lleves, alimentos antioxidantes, ustedes saben que yo, meto de cajón, siempre todos, los santos, y hermosos días, en mi desayuno, blueberries, o frambuesas, todos estos frutos rojos, que son buenísimos, recuerda que no debes suprimir, de tu dieta, los alimentos antioxidantes, y es que, a través de este tipo de alimentos, conseguirás incluso rejuvenecer tu piel, y mantener su elasticidad y firmeza, super importante, y también te ayuda obviamente, a efectos de control de estrés, y oxidativo, por lo tanto, no olvides incluir en tus días, frutos rojos, cítricos, y kiwis, ricos en vitamina C, y colágeno, manzana, pepinos, aceitunas, vegetales de color anaranjado, como la zanahoria, punto super importante, cómanse la zanahoria, no te vayas a hacer tu jugo de zanahoria, porque ya les comenté, en mi pasado video, siempre se hagan mucha referencia, de que no se tomen las calorías, sobre todo, los jugos, que tienen muchísima azúcar, y en lugar de que te ayude, a bajar la, la, la flacidez, te la va a subir, porque el azúcar, acuérdense que aumenta la flacidez, aléjate, bye bye, de la comida basura, la llamada comida basura, está repleta de sustancias, que no son para nada, buenas para el organismo, como siempre les digo, intenten comer todo natural, y queremos tener una piel, más firme y joven, según la información publicada, de American Journal of Lifestyle Medicine, este tipo de comidas, aceleran el proceso de envejecimiento, además, son causas de sobrepeso, obesidad, factores asociados, con la flacidez, adiós comida basura, uy, punto súper importante, que también siempre se los sigo, y que he puesto mis posts, y cuando tenía lo de mi marca, de cosméticos naturales, que está todavía en pausa, aún está en pausa, entonces, bueno, bebo frecuentemente, como les comenté, y protégete de el sol, siempre su bloqueador, por favor gente presa, y su pantalla, beber agua, que tu cuerpo necesita, el día al día, es fundamental, para mantenerte hidratado, de hecho, un estudio publicado, de Clinical Cosmetics, de investigación dermatológica, concluyó, que mayores aportes de agua, en la dieta, en tu canal alimenticio, tienen un gran impacto positivo, en la fisiología, normal de la piel, por otro lado, es fundamental también, evitar estar expulsos al sol, constantemente, porque está, porque este provocará, que tu piel pierda su colágeno, ven, yo el sol, y yo, alejados, el solecillo y yo, somos amigos, de repente nos vemos, nos saludamos, el solecillo y yo, tomo un poco de sus beneficios, pero, alejaditos, porque, este, no te deja, pierdes, el colágeno natural, de tu piel, entonces, la aplicación, de un protector solar, te resulta, más efectivo, contra este problema, hace ejercicio, para mejorar la flacidez, ya hablamos, de todo esto, de hacer ejercicio, de pesas, para ayudar, a tu musculatura, para poder tener, tu cuerpo tonificado, el ejercicio físico, es una buena estrategia, contra los signos, de envejecimiento, los colágenos, excluyen la flacidez, por ello, hacer ejercicios, de fuerza y resistencia, y no olvidar, tampoco, el cardiovascular, con medida, para obtener, una buena rutina, el hielo, tu mejor aliado, aquí les voy a contar, un tip, un tip, un tip, que yo hacía, cuando estaba, en el modelaje, mi mejor aliado, en el modelaje, cuando de repente, pues tenía la cara, como opaca, o las ojeras, acá enormes, o no me veía, tan radiante, en ese día, y que todavía, de vez en cuando, hoy lo hago, es que yo, abro el congelador, y estoy ahí, unos cinco minutitos, que llegue, el hielo, lo frío, del congelador, en mi cara, ahí me quedo, un ratito, y listo, y cuando tengo, algún evento, hasta la fecha, algún evento, alguna comida, o alguna situación, eventual, tomo un hielo, lo agregue, lo le pongo en un pañuelo, y me lo paso, por toda la cara, esos tratamientos, que se llaman, en la terapia, son buenérrimos, de vez en cuando, porque también, pueden llegar, a quemar tu piel, súper importante, porque yo creo, que yo soy demasiado blanca, me dejo mucho tiempo, me voy a parar, a escupar eso, verdad, toda roja, el chiste es que, cheques el nivel, de tu piel, y que lo pases, muy poquito, por las ojeras, por todo tu rostro, y te va a ayudar, a hidratar la piel, y que se vea, más radiante, es lo que yo, este, hago, hacía, y sigo haciendo, y aquí también, otros, entonces, ahora, y ahora les voy a leer, lo que la ciencia dice, el hielo, a tu mejor aliado, no hay evidencia, que respalde, el uso del hielo, como ayudante, para combatir la flacidez, sin embargo, es un elemento, que se ha aprovechado, como ayudante, para reafirmar, y tensar, lo que les acabo de decir, si bien, puede no ser efectivo, en algunos casos, depende de tu tipo de piel, como les comentaba, es seguro de utilizar, y se puede probar, sin problema, tendrás para ello, que envolver, un hielo, en un pañuelo, y tener contacto, con tu piel, como les comentaba, acto seguido, realizar suaves masajes, circulares, como les comentaba, con cuidado, pero ejerciendo, una leve presión, así, poquito, durante cinco minutos, y repite, este uso, para conseguir, lo que esperabas, o sea, el hielo, el hielo, es lo mejor también, adiós a los malos hábitos, bye bye, a los malos hábitos, los malos hábitos, no te ayudan, en nada, ni para la vida, ni para nada, de nada, entonces, ni los pongas, en tu vida, llevar una dieta, rica en grasas, el sedentarismo, fumar, tomar, excederte, con el bronceado, mi chica, se quedan, así como lagartijas, en el sol, no hay duda, entonces, eso de quemar tu piel, no lo hagan gente hermosa, son hermosas como son, así como son, son bellas, no requieren, ni ponerse, ni quitarse, ni hacerse nada, así tan bellas, aprovecha las semillas, de linaza, los tratamientos, de aplicación tópica, parecen ser, un buen complemento, para eliminar, la flacidez, sin embargo, la evidencia, sobre sus eficacias, son delimitadas, en todo el caso, algunas preparaciones, naturales, son seguras, y podrán incorporarse, en tu rutina de dieta, como les decía, es un todo gente, pero estos son como, extras, que tú puedes hacer, y aquí les voy a dar, algo, este, te voy a dar, una receta, para que tú puedas hacerla, ingredientes, dos cucharadas, de semilla de linaza, cuatro de agua caliente, dos gotas, de aceite esencial, y la preparación, es que la semilla, la muele, esta linaza, calienta el agua, y mezcla con el polvo, de linaza, y a continuación, añade el, al aceite esencial, de cifres, a la pasta anterior, aplicas, en el rostro, dejas, durante 15 minutos, y te lo quitas, y listo, recuerda, súper importante, ya como punto final, ya para terminar este video, porque ya se me hizo larguísimo, otra vez, ya para terminar este video, que otra vez, ya se me hizo otra vez, larguísimo, pero bueno, es que tampoco, no se puede resumir todo así, es muy difícil, ¿no? Recuerda, para eliminar la flacidez, es importante, importante, tener un estilo de vida saludable, en general, un equilibrio, una balanza, todo, de nada sirve aplicar estos consejos, por unos días, y después regresar a tus malos hábitos, constancia, gente, disciplina, por otro lado, ninguno de estos consejos, tienen los efectos, de un procedimiento, estético, profesional, así pues, en caso de querer eliminar, la flacidez, con mejorar resultados, es mejorar, hacerse con un dermatólogo, o un profesional, de la estética, bueno, bla, bla, jijiri, jiji, el chiste gente preciosa, es, la flacidez, es normal, hay niveles de flacidez, sí, se puede contrarrestar, se puede quitar, se puede ayudar, sí, con los consejos, que les acabo de dar, recuerden, que una vida saludable, es lo que yo siempre quiero aportarles, que dejemos los excesos, y que optemos, por una vida fitness, una vida fitness, no requiere ser, físico, físico, culturista, ese tema del fitness, ya no existe, ahora ser fitness, es una persona, que hace ejercicio, que cuida su alimentación, que hace de su vida, al día en día, algo saludable, hoy en día, eso es fitness, no nada más, esos cuerpos, súper atléticos, muy cañones, eso es otra, otra rama del fitness, pero ser fitness, es lo que les acabo de comentar, yo siempre los quiero llevar de la mano, por su salud, es que mi marido, es bien burromiso, así, no sé qué, no estoy grabando, y yo no puedo dejar de reírme, el chiste, es que si tú quieres erradicar, de tu cuerpo, la flacidez, la celulitis, problemas de enfermedades, todo aquello, que no nos hace bien, todo yace, de una vida saludable, una vida sin excesos, una vida, del buen camino, de la alimentación sana, yo sé que hago mucho hincapié, y decir, ay sí, otra vez con, no, sí, otra vez con lo mismo, quieres resultados, opta por una vida, de nutrición buena, una vida saludable, una vida fitness, una vida, que te sume, no que te restre, que te restre, perdón, una vida que te haga crecer, no que te haga, no que te haga más pequeñito, entonces, si tú realmente, quieres erradicar enfermedades, en un futuro, y quitar todo esto, de enfermedades, y de medicinas, lo de hoy en día, y es tu alimentación saludable, entonces, gente preciosa, eso es para ustedes, respecto a mi super mega choro, de la flacidez, recuerden que es un todo, les vuelvo a repetir, no nada más son las super cremas mágicas, ni las fajas reductivas, ni las aparatologías, este, que te quitan, que te ponen, que te hacen, es un todo, eso nada más es un 10% de ayuda, lo que realmente, te va a hacer progresar, es la alimentación saludable, el ejercicio, del día al día, una disciplina, y una constancia, para que llegues, a tus objetivos, entonces, gente preciosa, soy Gia, fitness and health, preocupados, y cocinando, para tu salud, en este video de la flacidez, les mando muchos besos, es muy tarde, ya, a dormir, porque también recuerden, gente preciosa, que el dormir, es parte primordial, para tu crecimiento muscular, ya por ahí, también tengo muchos mensajes, muchos videos, en el aspecto de que, cortos que comento todo esto, sobre todo, que subo de repente, así como imágenes concisas, para explicar más, porque luego la gente dice, tus trenches choros, pero bueno, es esto para gente, que quieren tener más noción, más información, más concisa, que te da flojera, están mis posts, para que los puedas leer rápido, y vámonos, pero siempre es importante, tener nuevos aprendizajes, tener noción de lo que hacemos, lo que comemos, cómo obtener nuestras metas, y para eso, hay que tener información, e investigación, entonces gente preciosa, les mando muchos besos, mi segunda despedida, el que poco se despide, poco se quiere ir, así va, no, el que mucho se despide, poco se quiere ir, ahí está, bueno, les mando muchos besos gente preciosa, los quiero muchísimo, y de poco en poco, ya somos más, de poquito en poquito, seguí en esaquilla gente preciosa, entonces bueno, les mando muchos besos, que tengan un excelente, excelente inicio de semana, mañana, muchos besos, buena vibra, y recuerda que si yo puedo, tú también puedes, besos, chau chau.